El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros está haciendo un recorrido por todo el país compartiendo ideas con los caficultores para enfrentar el fenómeno del niño que está golpeando desde todo punto de vista la parte productiva de Colombia recibiendo un diagnóstico de lo que se está haciendo en cada región para hacerle frente a esta situación. Sabemos que estamos pasando una época muy complicada, muy compleja desde el punto de vista del clima nos ha golpeado como a toda la agricultura este fenómeno de falta de agua, de déficit hídrico del niño. En Valledupar en este encuentro estuvieron reunidos con Roberto Vélez, los alcaldes de las zonas productoras de café quienes adquieren el compromiso de apoyar a los caficultores en materia de vías, manejo de agua, electrificación rural, entre otras necesidades que resueltas hacen que los productores puedan salir adelante. El apoyo a nivel de fertilizantes, proyectos que puedan avanzar en el desarrollo de la caficultura y lo más importante pues que consideramos saber la asistencia de los alcaldes y gobernadores que hemos invitado para aunar esfuerzos. Entonces obviamente estamos aquí recibiendo la presencia del gerente nacional para ver cómo articulamos esfuerzos para llevar beneficio a estos cafeteros y mejorar su rentabilidad que es lo más importante. Por su parte, Pedro Carrillo Larillú, presidente del Comité Departamental, dijo a RPT Noticias que urge un apoyo tanto de los diferentes alcaldes como de la Dirección Nacional para enfrentar el fenómeno del niño porque los 11.060 cafeteros de esta región enfrentan muchísimas dificultades.